El nombre de las notas de las cuerdas al aire es la siguiente. De agudo a grave, que sería en el orden natural, de primera a sexta, sería mi, si, sol, re, la y mi. Mi la primera cuerda, si la segunda, sol la tercera, re la cuarta, la la quinta y mi la sexta. Normalmente cuando afinemos vamos a afinar al revés. Entonces vamos a ir desde la sexta a la primera, que sería mi, la, re, sol, si, mi. Yo recomiendo que esto se lo aprendan como si fuera un juego y lo digan lo más rápido posible. O sea, mi, si, sol, re, la y, mi, la, re, sol, si, mi. Se lo aprendan al derecho, mi, si, sol, re, la y, de agudo a grave. Y que lo digan al revés, mi, la, re, sol, si, mi, de grave a agudo.